La doctora Kelly Portich es la gerente de operaciones de Yara, Colombia. Doctora, buenas tardes y el balance de un acto tan grande que finaliza el día de hoy. El balance es realmente positivo, estamos súper contentos con este programa que hemos desarrollado en conjunto Yara y la Fundación Casa de la Ciencia para seguir construyendo un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Es un trabajo magnífico que se está haciendo con niños y jóvenes de las zonas rurales de Buga, Yotoco y los alrededores en el que se ha contado con importantes agrónomos, expertos en temas de agroindustria, agricultura y ecología. ¿Fue importante la alianza realizada con la Fundación Casa de la Ciencia? Muy importante esta alianza, sin la Fundación Casa de la Ciencia este lindo proyecto no hubiese sido posible. ¿Después de esta graduación se le hace un seguimiento a lo que aprendieron los niños en esta capacitación? Sí, esperamos seguir con los niños y con este programa después de estos ocho meses en los que se estuvo compartiendo conocimiento acerca de la agricultura y el club ecológico. ¿Qué sigue después de esta actividad? Esperamos seguir con más programas como este para seguir compartiendo y transfiriendo conocimiento con los niños y los jóvenes. Felicitaciones y muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. La doctora Nidia Clavijo es la gerente de marca de Yara Latinoamérica. Doctora, con las muy buenas tardes y el balance, lo que les queda a ustedes de esta linda actividad que terminan hoy. Sí, muchas gracias por querer preguntar esto. Realmente el balance es muy positivo. Realmente saber que en manos de los niños está el futuro y que con ellos, juntos, con sus padres y con todos, digamos, los vecinos de esta región, podemos cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. De la mano con la Fundación Casa de la Ciencia, hoy se graduan 101 niños. ¿Qué significa esto para ustedes? Un reto muy grande. Un reto muy grande cuando nos hallamos el proyecto más o menos el año pasado, con la iniciativa de Oscar, que realmente ha sido como quien ha banderado el proyecto y quien ha liderado a los niños. Nunca nos imaginamos que fuera tan atractivo para un niño. Tú sabes que es difícil conquistar un niño para una cosa que no sea un juego. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de conocimiento. Entonces, el poder hoy graduar 107 niños, ¡uy! un reto muy grande para nosotros. ¿Todo en base a lo agroecológico? Sí, todo en base en un futuro sostenible. Realmente, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030 nos están obligando y está siendo cada día, estamos más cerca a cumplir estos objetivos y el mundo también nos está pidiendo que actuemos y que actuemos rápido. Entonces, tenemos que actuar niños, grandes, los papás, los niños pueden llevar el conocimiento sostenible a los papás, a sus vecinos. Entonces, los retos son grandes. Doctora, de los 17 objetivos, ¿con cuántos sería el compromiso de Yara? Sí, realmente de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que hay al 2030, en Yara estamos desarrollando, trabajando, colaborando más bien con seis de estos objetivos. Cero hambre, cero pobreza, equidad de género, también cambio climático y alimentación para todo el mundo. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, todo esto va muy de la mano a nuestra misión y de nuestra nueva ambición de cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Oscar Amaya es un especialista en agroecología y es el director de la Fundación Casa de la Ciencia en Guadalajara de Buga. Doctor, muy buenas tardes y felicitaciones por la culminación de este gran evento hoy. No, muchas gracias a ustedes por apoyar este tipo de iniciativas, que sin lugar a dudas lo que buscan es desde ya prevenir y asegurar o dar seguridad alimentaria al campo. ¿Con qué perspectivas inició esta capacitación, tanto la Fundación Casa de la Ciencia y lo que ha significado la vinculación de Yara? Pues mire, ha sido una gran sorpresa, tuvimos la posibilidad de contactarnos con directivos de la empresa, les escribimos una idea y para nosotros fue una gran alegría que ellos nos respondieran y nos sentáramos en la mesa a planificar toda una propuesta, a mejorar esa presentación que les habíamos hecho y de ahí nace toda esta iniciativa en la cual estamos muy satisfechos por el apoyo, además de mucha gente que hay detrás de esto, parte de los niños y los jóvenes, padres de familia, docentes, que permanentemente estamos en ese proceso de recordarle a los niños que tienen una actividad, pero estoy seguro que en los próximos años podemos decir que el campo no se va a quedar sin la gente, que es la que cultiva y da esa seguridad alimentaria para el país. No es fácil capacitar a más de 100 niños, diferentes conceptos, diferentes pensamientos, diferentes de todo ahí en la viña del Señor. ¿Hubo momentos difíciles? ¿Qué fue lo que pudo en un momento dado hacer el trabajo más fuerte de la Fundación para estos niños? Bueno, la verdad es que sí, lo interesante de este trabajo es que hay una gran diversidad de pensamiento, tenemos niños del sector rural, del sector urbano con diferentes perspectivas de lo que es la vida y lograr esa fusión tan interesante es buena, sobre todo porque logramos que estos chicos del sector urbano vean con mucho respeto al niño del campo, porque es que de ahí es donde va a depender en los próximos años la seguridad alimentaria. Así que logramos una función interesante con puntos de vista muy diferentes, pero logramos concatenar y llegar a ciertos puntos de coherencia. ¿Y la unión con Yara qué significa al final para ustedes? Mire, para nosotros es muy importante porque nos ha permitido fortalecernos, sobre todo que nuestro sueño siempre ha sido ir adquiriendo tecnología de punta para que los estudios que realizan nuestros jóvenes tengan mayor credibilidad. Así que ha sido de verdad este año 2022 para nosotros muy grato el poder aliarnos a un socio que nos ayude a cumplir con nuestra función social, pero que también nos fortalezcan desde aspectos de tipo materiales, equipos, que nos sirven por supuesto para hacer cada día más efectivo nuestro trabajo. ¿Y los proyectos para el 2023 de la Fundación Casa de la Ciencia? Pues el proyecto es mejorar mucho más esta propuesta que ha sido muy interesante por este año y seguir con nuestros aliados permanentes, como son diversas instituciones educativas que nos permiten hacer algo, prestar servicios educativos para poder hacer labor social en la ciudad y en la región. Licenciado, pues decirle felicitaciones y muchas gracias y que vengan cosas mucho mejores, tanto para los niños como para todos. No, a ustedes, don Leo, y la gracia vaya al instante por el apoyo permanente a este tipo de iniciativas que lo único que buscan es formar promesas científicas para la región.